Saludos amigos, bienvenidos. Un viernes más a la Televisión Pública de Écija, la información, jornada en este viernes a las puertas del fin de semana 29 de enero de 2021. Comenzamos y lo hacemos como cada día con los titulares de la jornada. El consistorio ha ampliado las labores de poda de las barriadas de Écija a la zona del polígono Quinta de Machado, donde se está descentando una de las salidas del mismo hacia el acceso desde la autovía. El próximo lunes 1 de febrero comienza en Écija Comarca Televisión una programación especial sobre carnaval, una temporada más, regresa el programa Vamos que nos vamos con entrevistas a los grupos que participaron en el 2020. Además, se emitirá cada tarde el carnaval de 1993. Y en deportes, la pandemia marca el desarrollo de la jornada, sobre todo en lo que respecta a la cantera, ya que solo se disputará un partido este fin de semana, el del conjunto sub-23 del Nevaluz Écija Futsal, que se medirá el domingo a las 12 en el polideportivo Alcerro Balompié. Como hacemos cada día, les ofrecemos los datos en torno a la pandemia de la COVID-19 en Écija, información que diariamente publica la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. En los últimos 14 días se han registrado 142 casos positivos, de los que 56 corresponden a la última semana. De este modo, la tasa de incidencia sube levemente respecto al día de ayer y se coloca en 356 casos por cada 100.000 habitantes, lo que respecta al número total de casos positivos por coronavirus. Desde que se iniciara la pandemia son 2.028, con 1.754 curados. Los fallecidos han sido 38. El consistorio ha ampliado las labores de poda de las barriadas de Écija a la zona del polígono Quinta de Machado, donde se está descentrando una de las salidas del mismo hacia el acceso desde la autovía. Una zona que presenta problemas cada dos años debido al crecimiento del ramaje, que daña los toldos de los camiones de gran envergadura que transitan por esta vía que soporta tráfico pesado. La intención del Gobierno municipal, además de estas labores de mantenimiento, es incluir un proyecto con cargo a la línea de mejora de infraestructuras que dan servicio a zonas comerciales e industriales del Plan Contigo de Diputación Provincial para el arreglo de esta vía, que presenta enormes desperfectos debido precisamente al tráfico rodado. Bueno, dentro de los itinerarios de poda de la ciudad, bueno, pues al margen de las situaciones que vamos llevando en barrio, bueno, que ahora mismo, bueno, tenemos una cuadrilla que está trabajando en la zona de Las Moreras, Tamarín Martel, Pío 12, y esta zona, bueno, pues existe otra cuadrilla que ha terminado en la zona de Santa Irene, en Plaza de Toros, y es la que movemos, digamos, fuera de casco para hacer intervenciones un poquito más especiales. En los próximos días iremos a Calle Tello a resolver un problema de unos solares colindantes con vecinos, y hoy, bueno, pues desde ayer prácticamente, bueno, pues se viene trabajando en todo lo que es la melia de entrada por la antigua carretera de Córdoba, bueno, la zona de Quinta de Machado. Tenemos, bueno, pues un requerimiento, se hace cada dos años más o menos aquí en la zona de la Teu, bueno, y la verdad que hay que tenerlo adecentado, pues puesto que la incidencia que tienen los ramajes cuando invaden la calzada y, claro, el tema de los toldos, de los camiones y demás, bueno, pues se ven dañados, en algunos casos han llegado incluso a rajar, y bueno, y tenemos que venir a sanear estos árboles, desvorcarlos un poquito más hacia el exterior, para que cuando llegue la primavera y demás, bueno, pues la vegetación no cubra lo que es la carretera, lo despedido para, ya digo, para el tránsito normal de camiones. Es una intervención que, bueno, que hacemos, ya digo, cada dos años más o menos, es verdad que no hay mucha densidad, están bastante espaciados, pero bueno, genera problemas para todos los transportistas de nuestra ciudad que utilizan estas instalaciones. La intención del Gobierno Municipal es incluir un proyecto con cargo a la línea de mejora de infraestructuras que dan servicio a zonas comerciales e industriales del Plan Contigo de la Diputación Provincial, para el arreglo de esta vía que presenta enormes desperfectos debido, precisamente, al enorme tráfico rodado que soporta. También queríamos ver in situ el estado en el que se encuentra la carretera. Hace como tres años, bueno, pues hicimos una pequeña intervención de parcheado, de cubrir algunas zonas que estaban bastante descarnadas, y lo que vamos a plantear es, de la mano del Plan Contigo, al igual que lo vamos a hacer con la carretera de la Campiña, que ya anunciamos días pasados, vamos a plantear la repavimentación y la rehabilitación de esta vía de entrada a no solo zona residencial, como en este caso Astigio, la zona de La Ponderosa y demás, sino además a zonas industrial y zonas comerciales. Estamos hablando de polígonos de Quinta de Machado, bueno, en sus dos fases, toda la zona de La Gata, incluso ya hacia más arriba, todo lo que es la zona de sede de transportistas y demás, bueno, pues son zonas de mucho movimiento, de mucha empresa, de mucho trasiego de vehículos en horas puntas, y la verdad que el estado del firme está fatal. Tiene problemas de filtraciones, tiene problemas de ondulaciones, tiene muchos sitios, las obras de fábrica están colapsadas y, por lo tanto, bueno, pues hay una parte que, bueno, que pudiera ser repavimentada y ser resuelto el asunto, y en otros casos, bueno, pues igual que ocurre en la carretera de la Campiña, habría que descalzar prácticamente y rehacer parte de la subbase porque se ha ondulado de tal manera que, bueno, que con una capa de asfalto no se soluciona el problema, con lo cual, bueno, es una vía de entrada, tanto para los residentes de esta zona como para todas las empresas y comercios que hay en la zona de Quinta de Machado, la antigua nace carretera de Córdoba, y bueno, vamos a plantearlo, una intervención, bueno, que se va casi a los 250.000 euros, en torno a los 200.000 euros, vamos a plantearlo en breve fecha para solicitarlo, en el caso de que venga concedido, bueno, pues habría que montar proyectos, pero entendemos que entra dentro de las prescripciones del Plan Contigo, en su línea 10, dentro de lo que son mejoras, rehabilitaciones de infraestructuras que dan servicio a zonas comerciales y zonas empresariales de alta concentración y, por lo tanto, vamos a plantearlo matando esos dos pájaros de un tiro. Bueno, pues es un vial que está muy deteriorado, que es muy usado y, por lo tanto, bueno, pues también de la mano de todas las empresas y todas las peticiones que hemos tenido durante todo este tiempo, bueno, pues a ver si pudiéramos ser capaces y la Diputación nos habilita para poder repararla con cargo a este plan. Este próximo lunes, día 1 de febrero, comienza en Ecija, Comarca Televisión, una programación especial dedicada al carnaval. Una temporada más regresa el programa Vamos, que nos vamos, conducido por la compañera Cristina Fernández, con entrevistas a los grupos que participaron en el 2020. Además, se emitirá cada tarde un reportaje especial dedicado al carnaval de 1993, así como el fin de semana de carnaval, una recopilación de coplas desde la última década. Todo está listo para que arranque la programación carnavalera en Ecija, Comarca Televisión. El inicio del mes de febrero nos marcará también el inicio de esta fiesta, que aunque no se pueda celebrar por motivos sanitarios, sí haremos que suene. El ritmo del 3x4 inundará las tardes en esta casa, recordando el carnaval de 1993. Desde el lunes 1 de febrero hasta el miércoles 17 se emitirá a las 7 menos cuarto las dos noches de carnaval, con grupos tan queridos y añorados como los del Peñascazo, las doncellas de Don Mendo o el coro. Se iniciará con la elección de la reina del carnaval, seguido del pregón del amigo Charlie, y posteriormente la actuación de los grupos en un abarrotado teatro cabrera, así como el desfile. También entrevistas con los protagonistas. Disfrutaremos además de las actuaciones de la cantera de entonces, de grupos de chavales que salieron en el carnaval de 1993 y que vivieron esta fiesta. Una cantera que dio a muchos de los carnavaleros de hoy y que da muestras de que el apoyo a estos niños y niñas es de vital importancia para el futuro del carnaval escijano. La noche de los lunes y miércoles serán para el Vamos que nos vamos. Tras el informativo diario a las ocho y media de la tarde, tendremos entrevistas con los grupos que participaron en el carnaval de 2020, tanto como los que formaron parte del certamen de agrupaciones en el teatro municipal, como las callejeras. Además, el primer programa, el lunes 1 de febrero, abrirá con un homenaje al desaparecido Paco Mige. El fin de semana de carnaval, del 12 al 14 de febrero, se emitirá una recopilación de diferentes actuaciones de las que hemos podido disfrutar en la última década en el teatro municipal. La Real Academia de Ciencias y Bellas Artes Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Ecija, celebró ayer, dentro de su calendario de actividades, una conferencia y la presentación del libro «Algunos aspectos de la carpintería patrimonial de Ecija», un acto que estuvo a cargo de Miguel Ángel Balmaceda, maestro artesano local, quien fue presentado a su vez por el académico José Luis Jiménez Sánchez Malo. El acto, que se emitió en la web de la Academia Ecijana, trató como tema central los aspectos de la carpintería patrimonial de Ecija, el maestro artesano Miguel Ángel Balmaceda, premio Richard Dreyhausen de las Artes de la Construcción en 2019, fue el encargado de desarrollar este acto como conferenciante y en él habló, entre otros, del importante legado que existe en Ecija en madera, con piezas singulares en artesonado datadas entre los siglos XIV y XVI, o puertas del siglo XVIII. Además, el ponente habló, en este acto, de la formación de los carpinteros de antaño. El carpintero de la época adquiere esta formación en el taller, por transmisión oral y de modo empírico. Se utilizan modelos rudimentarios para la extensión de cartabones de armar, que definan los ángulos en los encuentros, cuyos errores mínimos solventan las necesidades de trazado y ejecución. Los cartabones serán fundamentales y se convierten en herramientas de primera mano para la realización de las estructuras espaciales, como más adelante se verá. Desarrollando el primer punto, en el capítulo de las puertas, las que adquieren mayor relevancia son las de orejera, las de armario, concibiéndolo como si de puertas de paso se tratasen, y las tacas conventuales, que son armarios pequeños empotrados en el muro, similares a las alacenas. No por ello se debe olvidar los portones de ingreso o de calle, los portones de saguán o segundas puertas. Safa Ecija celebra el Día de la Paz en la era COVID con un vídeo especial. Este año, por motivos evidentes, no se van a realizar actos conjuntos de todo el centro, aunque sí el visionado y reflexión sobre un vídeo. El tema principal a tratar es la acogida del otro, como símbolo de no violencia, y lo vivido desde el acogido y el acogedor. De este modo, el alumnado ha trabajado en clase con preguntas como, por ejemplo, por qué se enfoca la paz como acogida, que significa acoger al otro. Se construye paz acogiendo al compañero, al nuevo, al recién llegado, al extranjero. ¿De qué manera se puede ser fuego que encienden otros fuegos? El lema del centro este año, como culminación a estas jornadas en las que se ha reflexionado, sobre todo esto, en Safa ha ambicionado el vídeo durante el día de hoy, intentando dar respuestas a todas estas preguntas. Una manera original de trabajar el Día de la Paz de este centro educativo. Vamos ya con la información deportiva. La pandemia marca el desarrollo de la jornada, sobre todo en lo que respecta a la cantera, ya que solo se disputará un partido este fin de semana, el del conjunto sub-23 del Nevaluz-Ecija-Futsal, que se medirá el domingo a las 12 en el Polio Deportivo Alcerro Balompié. El resto de los encuentros han sido aplazados, tanto en fútbol como en baloncesto. El Ecija-Balompié jugará este domingo a las 12 del mediodía ante el Cartaya. Duelo realmente complicado ante uno de los grandes favoritos del grupo. Los hombres de Carlos Conejero necesitan ganar para seguir teniendo opciones de permanencia. Ante un equipo, el Cartaya, que es segundo en la tabla con dos partidos menos que el líder atlético despeleño. En las filas del equipo ecijano regresará el Central Palacios tras cumplir sanción ante el Aroche y, son dudas, Álvaro Ortega y David Carmona. El partido, el domingo a las 12 en el Municipal San Pablo. El Ecija Club de Fútbol en Segunda Andaluza no jugará, ya que le toca descansar este fin de semana. Y el que sí va a competir es el equipo femenino de Segunda Andaluza, el club deportivo de fútbol aficionado Ecija, que jugará en Uébar el domingo a las 4 y media de la tarde. Bueno, pues ya estamos preparando el partido del próximo domingo a las 4 y media. Partido contra el Uébar, allí en Uébar. Y la verdad que estamos trabajando bien para poder sacar, traernos de allí los tres puntos. Es importante, faltando tres partidos que quedan, ir sumando de tres en tres. A priori, viendo la clasificación, parece un partido fácil, pero si miras la semana pasada que Uébar jugó contra Nueva Sevilla, que es un rival directo, que estamos los dos equipos peleando por el segundo y tercer puesto, pues el resultado fue de Nueva Sevilla dos Uébar cero y los goles llegaron en el minuto 84-90. Con eso no significa que, como no estemos a un nivel de competitividad, de esfuerzo y de ganas alto, pues la verdad es que nos puede hacer un chiste, ¿no? Y más allí en Casa de Uébar, que sabemos que el césped no está muy bien, es un campo durillo y está en mal estado, y eso pues perjudica a lo mejor al que quiera crear y quiera intentar llegar a portería, ¿no? La verdad que como se encierren, y eso pues lo vamos a pasar un poco mal si no estamos concentrados y no movemos el balón rápido, pues estamos trabajando en eso, sobre todo en esta semana, ¿no? Creo que hasta el viernes no sé con cuántas chicas puedo contar, ¿no? Por trabajo y eso, pero las que vayamos pues vamos a ir a tope para intentar sacar los tres puntos, para estar pegadito ahí al Nueva Sevilla y Loreto, ¿no? Para, como ya he dicho antes, quedan tres partidos y son tres finales, y tenemos que intentar, ganando los tres, sabemos que nos metemos, así que pues el primer partido es el de Huelva, pues a sacar los tres puntos de allí. En lo que se refiere al fútbol, la pandemia marca el fin de semana, ya que no habrá partidos de cantera. Ni Écija Balompié, ni Ciudad del Sol, ni Écija Club de Fútbol, ni Club Deportivo de Fútbol Aficionado Écija van a competir este fin de semana, por lo que son en concreto 15 los equipos que no van a jugar este fin de semana. En lo que respecta a la fútbol sala, el equipo senior de tercera división no jugará, ya que hay parón en la competición, y de los dos equipos de cantera sí jugará el domingo a las 12 en el pabellón alcalde Fernando Martínez Ramos, el equipo sub-23 que milita en tercera andaluza senior, que va a recibir al Cerro Balompié. El equipo juvenil de primera andaluza no juega debido a las restricciones que ha provocado la pandemia. Y finalmente, en cuanto al baloncesto, no habrá partidos de cantera, pero sí jugará mañana el primer equipo, en primera nacional, a las 7 de la tarde, en el pabellón cubierto de la Alcarrachela, enfrentándose al Gibraleón, un partido que necesita ganar el equipo de Jesús Navarro para dejar atrás la mala racha de tres derrotas consecutivas. El partido, recordemos, será ofrecido en directo por Ecija Comarca Televisión mañana a partir de las 7 menos 5 de la tarde. Pues bueno, esta mala racha que llevamos, creo que la vamos a cortar en este partido. Llevamos entrenando esta semana y media después del partido, después del palón, bastante bien. Hemos estado intentando corregir los pequeños fallos que hemos tenido en los partidos anteriores. Y bueno, a pesar del problema que tenemos ahora con la pandemia, el COVID y eso, yo creo que, bueno, al final nosotros nos evadimos mucho en el equipo y tenemos muchas ganas de seguir la segunda vuelta, tener muchos más partidos en casa. Y yo creo que va a ser una segunda vuelta bonita la que vamos a luchar y, por supuesto, vamos a estar luchando arriba para conseguir estar arriba y clasificarnos para la segunda fase. Vamos ya con las temperaturas. Hoy hemos alcanzado una máxima de 20 grados, una mínima de 8. Mañana las previsiones son que las máximas se sitúan de 9 en 20 grados y las mínimas suban un poquito, se situarán en 10. Y es todo, nos marchamos. Vamos ya con el cierre un día más al informativo de esta casa, el de la Televisión Pública de Exinja. Nosotros regresaremos, como saben, en el fin de semana con nuestro resumen habitual de noticias. Fin de semana, sábado y domingo y el lunes a las 8. De vuelta del fin de semana estaremos de nuevo con todos ustedes a las 8 de la tarde con la información en Exinja Comarca Televisión. Se quedan con la programación de esta casa. Entre otros, ya saben, como suele ser habitual, cada viernes les ofreceremos el programa especial deportivo que dirige el compañero Fernando Domínguez, minuto 90. Nos vamos a quedar hoy con imágenes de un vídeo que van a ver a continuación y que a posteriori dentro de nuestra programación podrán ver un reportaje más amplio denominado Fuego que encienden otros fuegos y que se enmarca dentro de la campaña que este año ha realizado las escuelas SAFA con motivo del Día de la Paz. Es todo, nada más, finalizamos, ponemos el cierre. Como les decíamos, saludos, muy buenas noches, buen fin de semana a todos. Somos fuego que encienden otros fuegos. No puedes un mundo crear donde no haya guerras ni lucha. Si quieres lo puedes hacer, cada uno de nosotros ser un inmenso grano de fe, un inmenso grano de fe, aunque en medio de una gran pared. Que no te importe si ellos ven y tú loco tú estás, que no te importe ni la gente, nadie más. Que no te importe si ellos ven y tú loco tú estás, que no te importe ni la gente, nadie más. Empieza a intentar comprender que esta vida son cuatro días. Empieza a intentar admitir que esto también depende de ti. Que no te importe si ellos ven y tú loco tú estás, que no te importe ni la gente, nadie más. Que no te importe si ellos ven y tú loco tú estás, que no te importe ni la gente, nadie más. Puedes un mundo crear donde no haya guerras ni lucha. Si quieres lo puedes hacer, cada uno de nosotros ser. En el momento que baje la música, te hago una señal y ya empieza la entrevista, ¿de acuerdo? Que no te importe si ellos ven y tú loco tú estás, que no te importe ni la gente, nadie más. Que no te importe si ellos ven y tú loco tú estás, que no te importe ni la gente, nadie más. Que no te importe si ellos ven y tú loco tú estás, que no te importe ni la gente, nadie más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video